¿Te ha tocado casos de parejas así? O sea, en donde uno se abre y diga, ¿quiero una relación libre? Y en donde el otro empiece con un tema de toxicidad en este caso. Claro. Lo que pasa es que, de nuevo, distintas personas tienen distintas expectativas del vínculo. La sexualidad es una de tantas expectativas. Hablábamos del caso de tener hijos. La sexualidad es otra, por ejemplo. Y bueno, si son dos personas que están más abiertas a un vínculo donde pueden tener intimidad con otras personas sin sentir culpa, pudiéndose sentir placer y demás, bueno, con una charla de adultos no pasa nada. Por eso también decía que la fidelidad es romper los acuerdos de pareja, porque inclusive una relación abierta tiene acuerdos. El poliamor tan famoso. Hay gente que no cree y lo demás, pero bueno, no es para todo el mundo, pero hay personas que sí, que hacen swinger, que hacen cosas y les gusta y pasan bien. ¿Y cuál es el problema si es de esa pareja? Pero tú crees que, y vamos a hablar de manera transparente sobre eso, hay muchísimas leyendas o muchísimas especulaciones en el sentido del poliamor. Y ahorita se está poniendo muy de moda. Además, cada vez salen más conceptos de amores en conjunto. ¿Crees que tengan futuro esas relaciones? Porque empiezan con una libertad y terminan con un encarcelamiento. Es una muy buena pregunta. Yo creo que como todo vínculo, también necesita compatibilidad, estabilidad emocional y compromiso. O sea, confianza y respeto, más que nada. Entonces, si tiene esos pilares, independientemente de las expectativas de pareja, yo creo que, yo he visto vínculos sustentables desde mucho tiempo también así. Pero sin ir más lejos, o sea, de este lado del globo, tal vez no estamos tan acostumbrados, pero si vamos al Medio Oriente y demás, hay vínculos más poliamorosos, por así decirlo, o polígamos y funcionan. Entonces, es un paradigma de cambio de pensamiento en cuanto al vínculo. No sé si es para bien o para mal. Yo lo que te digo es que me adapto a los cambios culturales y mi trabajo como coach es ayudar a que la persona obtenga lo que la persona quiere. O sea, te llegan casos de todo tipo. De todo tipo, sí. Ya estoy curado de espanto. A ver, platícame cuál es el caso más curioso que te haya llegado en el sentido de relaciones. Es que me ha pasado tanto. Bájamelo un poquito a tierra. Tengo como 6.000 sesiones arriba, imagínate. Dame, ¿qué te gustaría? Una relación que funcione, pero que sea extraña. Una relación que... Lo que pasa es, claro, lo que a mí tal vez me choca más a veces son los temas de la sexualidad también. Es como que hacen cosas y conectan de cierto modo y tienen libertad. Y siguen juntos y bien. O sea, conmigo vienen tal vez por algunos malentendidos y demás, pero ese tipo de cosas para mí, claro, con mi modelo de monogamia, por ejemplo, tal vez es lo que a mí me ha costado más entender, que entiendo que a muchas personas tampoco... A veces es difícil de entender, ¿no? No vemos el mundo como es, sino como somos. Pero tolerancia es aceptar que el otro es distinto. Y no es ni mejor ni peor, simplemente es distinto. Y no pasa nada. No me tengo por qué sentir atacado de que el otro quiera otras cosas que yo no quiero. Que el otro quiera otras cosas que yo no quiero. Claro. ¿Se vale en una pareja tener diferentes tipos de mentalidad siempre y cuando los platiques? Sí. Es muy bueno ese tema. Mira, desde mi punto de vista, los opuestos sí se atraen, pero no necesariamente son sustentables. Porque el vínculo necesita compatibilidad para mantenerse a largo plazo y ser longevo. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos tener una visión, por lo menos similar, o tener expectativas que no sean incompatibles de lo que queremos de la relación. Y eso cambia en base al estatus socioeconómico, la cultura, la religión, cambia en base a la edad, las etapas de la vida, cambia en base a muchas cosas, que es como yo percibo un vínculo, ¿qué es un esposo, un esposo, un novio, una novia? A veces queremos distintas cosas. ¿Qué pasa si uno quiere casarse por iglesia y el otro no quiere? Ninguno está bien o está mal. Son distintas formas de ver un vínculo. Por completo. Ahora hablemos de la violencia intrafamiliar, que creo que es uno de los eslabones más fuertes sobre la falta de amor propio, porque una persona acepta que le peguen. Yo creo que me parece que no llega a ese punto de una. ¿Estamos hablando con hijos también o en qué contexto? Vamos a hablar primero del contexto pareja. Pareja. Porque ya después que se deja pegar la pareja, permite que le peguen a los hijos. Claro. Creo que por ahí va, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, que sabes cuál es, es la frase, el dolor viaja de generación en generación hasta que alguien está dispuesto a detenerlo, a sentirlo. Y a veces eso viene, es una mochila que uno carga generacionalmente. Suponte que el abuelo de mi padre era alcohólico. Mi padre es alcohólico, yo soy alcohólico y va para abajo. Necesito hasta que uno dice, no, no, romper la cadena familiar en todo tipo de toxicidades, de violencia, alcoholismo, este tipo de patrones de engaño, de mentiras. Todo eso, en muchos casos, viene de generación en generación hasta que una persona dice, no, yo lo voy a parar. Y no es fácil para aguantar toda esa mochila generacional. Implica un proceso de madurez emocional, de elevación de conciencia. Pero vale mucho la pena. Y a tu pregunta, desde mi punto de vista, un vínculo no se torna violento de la noche a la mañana. Es algo que va creciendo. Es algo que se han hecho muy puntuales. Desde mi punto de vista, ya cuando es algo crónico, es algo que se condicionó el vínculo, así funciona. Y en la mayoría de los casos, lo que te decía, mis padres se pegaban, entonces yo acepto eso como normal. Y eso es un problema gigante. Acabas de tocar un punto muy, muy importante. Un niño o una niña que vive en un ambiente en donde ve que hay violencia entre sus padres tiende a ser violento o a aceptar la violencia. Depende cómo lo gestione y depende de su madurez emocional. Porque ahí está, hay un estudio y también, no sé si ese estudio, ahora no se me viene a la mente, pero mi padre era alcohólico y tiene dos hijos gemelos. Uno sale alcohólico y el otro no. Y le preguntan al hijo alcohólico por qué saliste alcohólico. Y mi padre era alcohólico. ¿Cómo yo no voy a ser alcohólico? Y después le preguntan al que no es alcohólico. ¿Por qué no eres alcohólico? Y mi padre era alcohólico. ¿Cómo voy a ser alcohólico? Entonces va en una cuestión del significado que le damos a las cosas. Y de nuevo, desde mi punto de vista, acá lo que pasa es que estamos en un extremo de la violencia, pero esto se da en comportamientos mucho más, tal vez sutiles. Suponte que el amor condicionado al sufrimiento, si no sufre por mí, quiere decir que no me ama. Es un patrón aprendido familiar de que tenía que verse sufrir o que vio mucho sufrimiento y esa es la percepción que tiene del amor. Lo que tiene es una locura. Qué grueso. O sea, pero fíjate cómo la mente humana hace un patrón de lo que está dispuesto a recibir para poder arropar su falta de amor propio. Claro. Hay otra frase que me gusta mucho que dice los seres humanos, todo es amor. Lo que hacemos es buscando el amor que no recibimos. Muy fuerte. Estamos buscando el amor que no recibimos. Sí. La violencia. Dices que va, va de, o sea, empieza por algo y va incrementando. En los mayores casos cuando se da de forma crónica, sí. Al principio es un gritito, después es un empujón, una tiradita de pelo y así va creciendo, creciendo. Por eso el límite va desde el día uno. No hay, perdón, no hay que esperar a que pase mucho tiempo. Y de nuevo, va en una reprogramación de tu identidad individual. Yo no tolero, perdón, yo no tolero relaciones tóxicas, no tolero relaciones abusivas o lo que fuese. Y es una declaración de quien tú eres como persona. Ahí es donde realmente hay un cambio de identidad. Porque no me grites no es lo mismo de yo no tolero gritos. Hay una identidad ahí de por medio implícita. El segundo es mucho más fuerte. una vez más identificando qué es lo que quieres para tu vida. Exactamente. Lo que pasa es que si lo tengo normalizado porque lo que vi generacionalmente me va a costar mucho entender que eso no es una relación sana. Algo tan tan loco, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a estar en un vínculo donde te destratan? Algo tan básico como eso, algo tan básico como eso, a muchas personas les cuesta concientizar. Y una vez que lo permites ya no lo paras. Totalmente, sí. Porque se normaliza. Los seres humanos tenemos una adaptación que somos criaturas muy resilientes, muy versátiles. Nos adaptamos al mundo que se nos presenta. Y en muchos casos lamentablemente lo tomamos como la única opción o posibilidad que tenemos. Ahí está donde no hay empoderamiento. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a dejar a esta persona que me está dando menos de lo que yo me merezco porque sé que va a venir alguien mejor, ahí hay un empoderamiento, tiene una mentalidad de abundancia. Mentalidad de víctima es esto es lo que me tocó, ya no puedo salir de acá, me lo tengo que aguantar. ¿Cómo pasar del estado de víctima al estado de lo que realmente quieres? Porque eso que acabas de decir para mí es importantísimo. Cuando estás en un estado víctima, tú soportas absolutamente todo porque crees que es lo que te pasó. No te sientes merecedor. ¿Cómo cambiar ese chip para sentirte merecedor de todo lo que realmente la vida te tiene? Me encanta. No te suscribas absolutamente ningún mensaje que no te empodera desde un punto de vista de que... Lo que pasa es que hoy en día hay mucho creador, hay mucha información así, lamentablemente. Donde tú eres víctima, yo te voy a ayudar y tú vas a dejar de ser víctima, pero tú eres víctima y si me ayudas no vas a poder hacer nada. Entonces, no te suscribas absolutamente ninguno de esos mensajes. Tú estás en tu capacidad de poder salir de tu situación, de empoderarte y de mejorar tus condiciones. Aunque te tome un tiempito y sea un desafío y haya mucha incertidumbre, lo puedes lograr. Entonces, la información que recibes no tiene que ser información que te victimiza. O sea, la definición de víctima es una persona que está en una situación que no quiere estar y que se siente forzada a estar en esa situación. Evidentemente, hay distintos niveles, distintos tipos, pero, de nuevo, a veces sí se necesita ayuda, pero todo parte de uno mismo. Es un proceso de adentro hacia afuera. Entonces,